María, dame un poco de tu serenidad, un poco de tu paciencia, un poco de tu vivenida. Yo soy María Agustina, somos la familia Venera Santander del séptimo año A y queremos compartir con ustedes la oración del día de hoy, celebrando a Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Para esto los invitamos a que desde el corazón nos pongamos en presencia de Nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos a que este mes junto a María sea una oportunidad para fortalecer nuestro encuentro personal y familiar con ella, aprender a ser más y mejores hermanos, a sentir que nos necesitamos unos a otros, que si caminamos junto a ella, podemos salir fortalecidos de esta pandemia. La Autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná Segundo Misterio de Luz Se celebraba una boda en Caná. Estaba allí la Madre de Jesús. También estaba invitado Jesús con sus discípulos. Sacaba el vino. Le dice a Jesús su madre, No tienen vino. Él responde, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Le indica a ella a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. Jesús les dice, Llenen las tinajas de agua y llévenselo al mayordomo. Cuando es de probo el líquido, dice, Todos sirven primero el vino bueno. Tú lo has guardado hasta ahora. Fue el primer signo de Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos. El primer signo mesiánico es alegrar una fiesta de matrimonio. Transforma 600 litros de agua en vino. Manifiesta así la abundancia de alegría que Él trae para el hombre. A su madre la llama con palabra inusual, mujer. También en el Calvario la llamará así, Indicando que es la nueva Eva junto a Él, el nuevo Adán. María ejerce su inmenso poder de intercesión. Imploramos. María de Caná, intercede hoy por todo lo que se han unido en matrimonio. Pídele a tu hijo que cambie el agua insípida en el vino del amor fuerte y paciente, generoso, fecundo y alegre. Hija de Sion, dile en nombre de toda la iglesia, no tienen vino. Él hará feliz a su esposa. Amén. Pasemos juntos. Más madre de misericordia, maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti que estás en el encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado. Señora y Madre Nuestra, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos la intercesión de nuestra Madre en todos nuestros quehaceres diarios y los invitamos a disfrutar de este mes de María en familia. En el nombre del Padre, Padre, Madre de Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Amén. María, enciende mi fuego, enciéndeme con tu luz, yo quiero arder por Cristo, por el fervor que tienes, tú. Gracias por ver el video.